Bueno, mi nombre es Livia Olivia Bonilla Angulo de Timbiqui. Aproximadamente, bueno, así presente no los tengo los años que he tenido de estar participando en Petronio Álvarez. No como vendedora de bebidas, sino como representante en grupos. Pues muchas, porque en mi tierra muchas muestras artisanales hay, empezando por la Catanga. Ahora todo eso ya se está perdiendo. No sé por qué todas esas cosas se están quedando. No sé qué está pasando, que ya uno no las ve. En primer lugar, yo he hecho las cosas bien y la situación mía es de herencia. Yo no es de hoy ni de ayer que estoy participando en Petronio. Yo, desde que se inició Petronio, he venido participando en Petronio. Y me ha gustado, me gusta. Y es como una herencia para nosotros, porque eso empezó desde nuestros ancestros. En primer lugar, ¿qué es lo que uno utiliza allá? La toma seca, que es cuando las mujeres van a desalumbrar. El biche curado, lo mantiene uno su mes allí. Biche puro, para el que no puede tomar, curado o no puede tomar, toma seca. Es la rechón que padeció ahora, después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!